Vicente completamente vivo, muchas gracias Moneda, moneda, moneda con caras de mujer Moneda, moneda, moneda con caras de mujer Ayer volviste a mi mano, desgastada por el uso Y el que te asista del nada, sin mi mano te llora Todo sin mi guitarra, que no me decepciona Que quede en la plaza sana, y con tu sexta rosa Moneda, moneda, moneda con caras de mujer Moneda, moneda, moneda con caras de mujer Si me siento en este bar, es porque quiero olvidar Que la mejor devoción Es por eso que apretarán, que cada copa se va a dar Si la encuentran por ahí, no le digan que iba a mí Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va a pagar Que olvidé de su maldad Díganlo Esa risa loca la hay que olvidar Yo lo veo con ganas de cantar esta canción Así que todos quédense con las manos, arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba la palpita a todo el mundo Y el juego lo vamos a hacer un plan Estoy amando, gracias señora, gracias, porque me estás Si me siento en este bar, es porque me quiero olvidar Que no tengo emoción Es por eso que apretarán, que cada copa se va a dar Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí Ay, díganle que soy feliz, que a mí nunca me va a pagar Y que olvidé de su maldad Yo le apago el coro, ustedes, vengan Esa risa loca prefiero olvidar Hoy la mañana en mi vida, la voy a olvidar Su orquesta, San Vicente, la fuerza a cocinar Del centro medio El negro a los que a la mecha, yo le pregunto a Mariela Con esa señora tan buena, a jugar con la candela Entonces se lo digo a Julia, o le digo a Catalina Entonces llamo a Maruja, o mejor llamo a Cristina Entonces se lo digo a Carmen, que te va tanto siquiera Si no encuentras bien la paga, siempre te sabe lo que va a quedar Se lo entretiza, se lo apago el piso Se lo entretiza, se lo apago el piso Sigamos bailando Hasta las seis de la mañana Quiero que me necesito a pensar Porque ya te voy para la mesa Quiero que me necesito a pensar Porque ya te voy para la mesa Tengo que me necesito a pensar Si no vendo Bonita Que me necesito a pensar Quiero que me necesito a pensar Porque ya te voy para la mesa Pero que no me necesito aовать Porque ya te voy para la mesa Quiero que me necesito a pensar Meer aportadito Te lo구요 Que ya te voy para la mesa ¡Llegó! ¡Llegó! ¡El cielo! ¡Riquito! ¡Llegó! Letra pocause musica ¡Lo corta buena gente! ¡La computadora! ¡El mundo son lo lentil! ¡Estará debo'!" He buscado un cariño por computadora De una mujer bonita y encantadora Computar, computar, computadora He buscado en la chica que le adora Computar, computar, computadora Si cuantas sonas de una calle se encuentran Saquen su teléfono, saquen su teléfono Vamos a cantar esta canción, ustedes y yo Sobecito, sobecito, sobecito Ha encantado la gente, ustedes Computar, computadora En el siglo XX, como dicen Estaba de mora He buscado un cariño, ustedes Computar, computadora Soy al palco, arriba la marca en la boca Computar, computar, computadora Computar, computar, computadora Hay buscado en la chica que le adora Computar, computar, computadora Si cuantas sonas de la calle se encuentran Desde aquí hasta allá, todo el mundo Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Computar, computar, computadora ¡Campar, computar, computadora! Como el baño está bueno, hablámoslo ustedes Ustedes ven, computar, computar, computadora ¡Qué lindo se ve mi gente cantando! Computar, computar, computador Soy al palco, esa presente ¡Qué linda gente! ¡Campar, computador! Si usted sigue cantando Yo sigo gozando Ahora quiero que me levante la mano ¡Saque su teléfono! ¡Saque su teléfono! ¡Saque su teléfono! ¡Sáquelo, sáquelo, sáquelo! ¡Levántelo, levántelo! Porque soy al palco y su orquesta es aficiente ¡Arriba la mano! 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 ¡Una bulla soy al palco! ¡Qué rico! Oiga bien, yo quiero que todo el mundo me acompañe Vamos a hacer algo bonito, señores Vamos a hacer algo bonito ¡Saque su teléfono! ¡Saque su teléfono! ¡Saque su teléfono! ¡Saque su teléfono! ¡Y encienda la lamparita! ¡Eh! ¡Desde aquí! ¡Hasta allá! Mi hermano Ernesto Neto Guzmán ¡Gosa lo que hermano! ¡Mira que linda gente! ¡Saque su teléfono! ¡Enciéndalo! 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 ¡No tenga miedo! ¡Recuerda que estamos en un país! ¡Que tenemos seguridad completa! ¡Señores! ¡Tenemos una buena seguridad completa! ¡Señores! ¡Bájate la luz del escenario! ¡Bájate la luz del escenario! ¡Bájate la luz del escenario! ¡Por favor, caballeros! ¡Esa lucecita que usted escuche ahí! ¡Esa lucecita! ¡Va hasta el cielo! ¿Sabe por qué? ¡Porque señorita San Vicente se debe a ustedes! ¡Y el maestro Tito Flores! ¡Gracias! ¡Dale al Rambo! ¡Gracias!